En Santa Elena vivía una niña blanca hermosa como un amín Ella solita se mantenía cosiendo trajes para vivir La pobre niña a los quince años Sin padre y madre sola quedó Acompañada de un primo hermano vino el malvado y la enamoró Primita mía de mi corazón Tu hermosura me tiene loco Tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo Mi primo mío ya te has olvidado Tú no recuerdas hoy como hermana Tú no recuerdas hoy como hermana Y tu mujer no puedo ser yo Pobrecita Pobrecita En el instante sacó el puñal Seis puñaladas le dio a su prima Seis puñaladas le dio a su prima porque no quiso darle su amor Así a orilla de una montaña Cabo Cabo una fosa y la sepultó Pobrecita Pobrecita Seis puñalada Seis puñaladas le dio a su prima Seis puñaladas le dio a su prima La pagare La pagare La pagare Seis puñalada le dio a su prima La pagare La pagare Seis puñalada le dio a su prima